Un sueño te da fuerza en vida y de amor Destino que controla en vida para ti Tu vivir, elige tus sueños Y tus sueños, elige tu destino Tu vivir, elige tus sueños Y tus sueños, elige tu destino Un sueño que controla en vida para ti Tu vivir, elige tus sueños Y tus sueños, elige tu destino Tu vivir, elige tus sueños Y tus sueños, elige tu destino Tu vivir, elige tu destino